hoy 29 de octubre celebramos al beato miguel rúa año 1910 en el año 1852 san juan bosco se encontró en la calle con un grupo de jovencitos que le pedían les regalara alguna medalla a cada uno le obsequió su medalla menos a uno pálido y delgaducho de noble mirada al cual el santo haciendo como que partía su brazo izquierdo con la mano del derecho le dijo a ti solo te doy esto el jovencito no entendió qué significado podría tener esa acción pero 30 años más tarde le preguntará a don bosco que me quiso decir en mi niñez cuando me ofreció regalarme la mitad de su brazo y el santo le responderá te quise decir que los dos obraríamos siempre ayudándonos el uno al otro y que tú serías mi mejor colaborador y así fue en verdad miguel rúa nació en turín italia de una modesta familia hizo sus estudios de primaria con los hermanos cristianos que lo apreciaron mucho porque era sin duda el alumno de mejor conducta que tenían en su escuela y resultó que al instituto de los hermanos iba san juan bosco a confesar y los alumnos se encariñaron de tal manera con este amable santo que ya no aceptaban confesarse con ningún sacerdote que no fuera él y rúa fue uno de los que se dejaron ganar totalmente por la impresionante simpatía y santidad del gran apóstol al quedar huérfano de padre empezó a frecuentar el oratorio de don bosco donde los muchachos pobres de la ciudad iban a pasar alegre y sanamente los días festivos allí oyó un día que el santo le preguntaba miguelín nunca has deseado ser sacerdote al jovencito le brillaron los ojos de emoción y le respondió si lo he deseado mucho pero no tengo cómo hacer los estudios pues te vienes cada día a mi casa y yo te daré clases de latín le dijo don bosco y así empezó el joven sus clases de secundaria más tarde don bosco lo envió a que recibiera clases de un excelente profesor de la ciudad y cuando le pidió informes acerca de su alumno el profesor respondió es el mejor de la clase en todo en aplicación en conducta y en buenos modales el primer salesiano san juan bosco deseaba mucho fundar una comunidad religiosa para educar a los jóvenes y se propuso formar a sus futuros religiosos de entre sus propios alumnos y al primero que eligió para ello fue al joven rúa le impuso la sotana y se interesó porque fuera haciendo sus estudios lo más completamente posible ganador de un certamen muy difícil en 1856 don bosco hizo una curiosa votación entre los centenares de alumnos de su oratoria de turín en el cual había muchos internos las preguntas eran estas primera cuál es el más santo y piadoso de los oratorianos segunda cuál es el más simpático y buen compañero de todo el oratorio la segunda pregunta la ganó santo domingo sabio porque en simpatía y compañerismo no le ganaba ninguno pero la primera la ganó por amplia votación el joven rúa según el parecer de sus compañeros era el más piadoso y santo de todo el colegio y esto es mucho decir porque allá había muchos jóvenes sumamente piadosos y santos rúa fue el primer alumno de don bosco que ordenado sacerdote se quedó a colaborarle en su obra fue también el primer director de colegio salesiano y el hombre de confianza que acompañó durante 37 años al gran apóstol en todas sus empresas apostólicas en él depositaba san juan bosco toda su confianza y era en todo como su mano derecha un elogio impresionante del beato miguel rúa hizo san juan bosco un elogio que envidiaría cualquier otro religioso sacerdote hablando con algunos salesianos dijo el santo si dios me dijera hágame la lista de las mejores cualidades que desea para sus religiosos yo no sé qué cualidades me atrevería a decir que ya no las tenga el padre miguel rúa un consejo muy práctico cuando el padre rúa fue nombrado para ser director del primer colegio salesiano que se fundaba fuera de turín le pidió a su maestro don bosco que le trazara un plan de comportamiento y el santo le escribió lo siguiente ante todo trate de hacerse querer más que de hacerse temer recuerde lo que decía san vicente de paul yo tenía un carácter demasiado serio y un temperamento amargo y me di cuenta de que si no hay amabilidad se hace más mal que bien en el apostolado y me propuse adquirir un modo de ser amable y bondadoso este sea un plan de comportamiento miguel rúa conservó toda su vida a estos consejos y llegó a practicarlo de manera admirable otro elogio san juan bosco decía al final de su vida si el padre rúa quisiera hacer milagros los haría porque tiene la virtud suficiente para conseguirlos pero la humanidad de este santo sacerdote era tan grande que jamás se atrevía a querer obtener nada extraordinario él nunca hablaba de sí mismo pero un día ya ancianito le preguntaron los religiosos jóvenes padre nunca le ha sucedido algún hecho extraordinario y él por bromear les dijo sí un día me dijeron ya que está reemplazando a don bosco que era tan milagroso por favor coloque sus manos sobre una enferma que está moribunda yo lo hice y tan pronto como le coloqué las manos sobre la cabeza en ese mismo instante la pobre mujer se murió los seminaristas rieron ante semejante final que no esperaban pero se dieron cuenta de que lo que sucedió en realidad era que no le gustaba hablar a favor de sí mismo un milagro de multiplicación cuando san juan bosco era ya muy ancianito el santo padre león 13 le dijo dígame cuál es su sacerdote de mayor confianza porque quiero nombrarlo como su reemplazo el santo le dijo que era miguel rúa y ese recibió el encargo pontificio de reemplazar a don bosco cuando muriera y así lo hizo en 1888 al morir el santo quedó rúa elegido como superior general de los salesianos y en los 22 años que dirigió la congregación salesiana esta multiplicó por cinco el número de sus religiosos y abrió casas y obras sociales en gran cantidad de países la regla viviente los salesianos decían si alguna vez se perdiera nuestra regla o nuestros reglamentos bastaría observar cómo se porta el padre rúa para saber qué es lo que los demás debemos hacer su exactitud era admirable siempre amable y bondadoso comprensivo con todos y lleno de paciencia pero exactísimo en el cumplimiento de todos sus deberes profecía cumplida cuando rúa tenía apenas unos 25 años un día se enfermó muy gravemente y mandó llamar a san juan bosco para que le impusiera los santos orios y le llevaran el viático el santo respondió miguel no se muere ahora ni aunque lo lances de un quinto piso y después explicó el por qué decía esto es que en sueños había visto que todavía en el año 1906 40 años después estaría miguel rúa extendiendo la comunidad salesiana por muchos países del mundo y a él personalmente le dijo después miguel cuando ya seas muy anciano y al llegar a una casa alguien te diga hay padre porque se envejecido tan exageradamente prepárate porque ya habrá llegado la hora de partir para la eternidad y así sucedió al principio del año 1910 el padre rúa fue a sicilia a visitar un colegio salesiano y un antiguo discípulo suyo al verlo le dijo hay padre porque se envejecido tan exageradamente el santo sacerdote palideció y se preparó a bien morir el 6 de abril de 1910 después de exclamar salvar el alma eso es lo más importante expiró santamente había dedicado su existencia totalmente a tratar de hacer amar a dios y a colaborar en la salvación de las almas dios envía a su santa iglesia muchos religiosos y sacerdotes tan observantes como él has visto a uno que cumple bien su deber ese llegará a ser importante proverbios beato miguel rúa ruega por nosotros